Bienvenidos a instalación en dos minutos o menos, en este vídeo vamos a enseñar cómo instalar OS Studio, lo que necesitamos es abrir una terminal y vamos a escribir el siguiente código sudo apt menos get install obs-studio y le damos enter, nos va a pedir la contraseña, la colocamos y aquí le damos si deseamos continuar le ponemos la S y como pueden ver pues ya empieza la instalación de OS listo, entonces cerramos nuestra terminal con el comando si abrimos nuestra barra de búsqueda y ponemos obs, vamos a poner que si un asistente aquí podemos seleccionar para transmitir o para solo grabar, en nuestro caso vamos a poner para solo grabación le damos siguiente, le damos siguiente, y como pueden ver pues ya empieza a instalar los entonces como pueden ver el asistente ya nos muestra lo que tenemos, la calidad del vídeo y demás entonces le damos aplicar configuración y ya estamos listos para hacer grabaciones o vídeos gracias